Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al avance del capítulo 23 de Padre Todo por Mi Hija. Comenzamos viendo ese avance que sin duda Demir está tratando de ocultar todo el dolor que le causa lo que ha descubierto de Oiku. Pues realmente se trata de hacer el fuerte, tratando de ocultarle a Oiku que él ya sabe toda la verdad. Después nos encontramos que Semal ha ido a visitar a Kandam. Pues Kandam también está muy mal por la noticia que ha recibido de Oiku. Ella no quiere perder a otro ser querido, pretende alejarse de Oiku. Para así con esto evitar el dolor que le causa saber que ella en cualquier momento podría olvidarse hasta de sí misma. Lo que vemos es que Demir con cualquier cosa que le pueda suceder a Oiku entra en pánico. Para Kandam no es fácil lo que está viviendo, pues incluso habla con Semal sobre todo el dolor que siente. Pues sabe que es una de las mejores personas que le ha sucedido en su vida, quien es Demir y Oiku. Vemos a Demir que trata de hacer todo lo posible para hacer feliz a Oiku. Una niña que solamente es feliz con el amor de su padre. Mientras que Asu intenta recoger un poco de dinero para devolverse a la ciudad en donde ella estaba. Demir va a una farmacia a preguntar sobre los medicamentos que necesita Oiku, pero realmente queda sorprendido cuando escucha el costo de estos medicamentos. Prácticamente sabe que no tiene cómo poder cubrir ni siquiera la mitad de ellos. Así que llama a Ogur y le dice que llame a aquel hombre que siempre les da trabajo. Ogur le pregunta qué está sucediendo debido a que Demir siempre se ha puesto cuando él lo ha querido llamar. Pero Demir, muy molesto, le dice que solamente se encargue en llamarlo y no lo cuestione tanto. Ogur sigue las indicaciones de Demir, lo llama y le pide que se acuerde de él en un próximo trabajo lo más pronto posible. Este aprovecha para venderle la información a Semal. Quien está muy contento pues tiene un plan para que puedan capturar de una vez por todas a Demir. La profesora se da cuenta que Oiku está pasando malos momentos económicos pues su padre no le ha comprado el material que ella necesita. Demir va a visitar a Kandam pues estaban preocupados por ella y allí también ha visto a Semal. Quien ha ido a visitar a Kandam. Justamente en ese momento Demir se pone muy incómodo con la visita de Semal y le dice si él no le advirtió que se alejara de Kandam. Pero lo que vemos es que Semal realmente lo que le responde es que él va a estar más cerca de ella que nunca. Pues vemos que Demir recuerda el momento en que vio a Azul. Estaba realmente saliendo del apartamento de Semal. Después de lo que ha sucedido es que Demir está esperando que suceda solamente un milagro. Algún trabajo que lo ayude a conseguir rápido los medicamentos que necesita Oiku. Azul ha tenido problemas en el lugar donde estaba trabajando pues un hombre quiso propasarse con ella y ésta no se dejó. Mientras que vemos a Demir leyendo un nuevo diario que ha empezado a escribir Oiku donde cuenta la desesperación que le causa pensar que su padre se entere de su enfermedad y que él no tiene el dinero para poder cubrir los gastos de los medicamentos. Demir llora muchísimo al leer las palabras que ha escrito Oiku y al día siguiente se inventa una mentira para poder hacerla feliz diciéndole que son millonarios. Así con esto finalizamos el avance de este próximo gran capítulo de Padre Todo por mi Hija. Adiós.